Como Víctor Augusto Rivera fue identificado el hombre de 24 años de edad que resultó herido con arma de juego en uno de sus hombros y glúteos. En un hecho violento que se presentó en el sector de la carrilera hacia las 11 de la noche, las autoridades se pronunciaron ante este acto violento. No hay media de la noche, se tuvo conocimiento que en el sector de la carrilera una persona, tenemos informaciones de que puede ser un habitante de calle, fue lesionado en dos partes de su cuerpo, está fuera de peligro. Se están haciendo unas verificaciones, tenemos dos hipótesis del caso, pues que obviamente lo están trabajando nuestras unidades de policía judicial para poder dar un reporte del hecho. Sobre los móviles de este hecho aún no se tienen mayores detalles, situación que está siendo investigada por las autoridades, donde al parecer se trataría de algún ajuste de cuentas. No son sujetos en motocicleta, la información que tenemos es pues inicialmente el reporte de unos disparos, después se están trabajando dos versiones, una por un posible tema de un hurto y otra pues a un tema de seguridad de unas instalaciones que tenemos ahí cerca del lugar. El hombre 24 años de edad fue llevado a un centro asistencial donde al parecer y según información está fuera de peligro.